¡Aplausos! Soy la espina, la morada, la mujer, la enfermedad Para este sistema cruel que te domina Buenas noches, corazón, hasta aquí llegó mi amor Necesitas entender o no que esto termina Máquinas de marquina buscan estigmatizar Tienes un sexo o un color Lo que no entienden Buenas noches, corazón, hasta aquí llegó mi amor Necesitas entender o no que esto termina Aquí, aquí estoy dando la cara al dolor Aquí, aquí estoy Mírame si te quieres ver Tu reflejo es mi cárcel Y mis lágrimas el don Buenas noches, corazón, hasta aquí llegó mi amor Necesitas entender o no que esto termina 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 Un gusto Un gusto Un gusto El Toni y el Kolo, Kolo ¿Hace cuánto que toca Karma Sudaka? Y Karma se... 500 Tiene 1000 programas Tiene 1000 programas Llevamos 25 años 25 años 25 años 25 años y algo muy particular Y que a mi me llama la atención Y que creo que es bastante complicado Por ahí si se quiere De tener Es una formación muy estable Si, si, los 25 años soportándonos los mismos Los mismos cuatro Tenemos una incorporación nueva Que es... Que se ha... Se ha sumado un teclado Pero no es que se haya ido uno Sino que... Se sumó uno... Uno nuevo Este... Pero la verdad que sí, sí Bueno, para nosotros Fue como un... La música es como un matrimonio Nos aguantamos todos Claro A veces que me preguntan ¿Cómo aguantás vos eso? ¿Cómo aguantas alcohol? Y yo les digo Y no sabe las que me aguantan a mí O sea que todos, viste Todos Coordinamos Siempre coordinamos Y Karma tiene todo un equipo Que también Es toda una familia muy completa De trabajo Sí, sí Un team molesto Impresionante Sí, sí Son medio pesados los chicos No, para nada Son unos divinos Bueno, aguantar 25 años ¿Hay próximo disco de Karma? Porque conocemos O conocen Muchos de los discos Muchas de las canciones de Karma Sudaka Pero... ¿Se viene disco nuevo de Karma dentro de poco? Y mira, durante... Ahora ya estamos tocando Por suerte Después de un año y medio Estar parados Ya estamos tocando Haciendo giras Pero la verdad que el año y medio Ese que estuvimos encerrados Sin hacer nada Obviamente la única manera de salir un poco del... De la angustia cerebral era componer, ¿no? Componer, ¿no? Entonces canciones nuevas hay un montón Este... Ya las estamos... Ahora en el próximo show estamos presentando canciones nuevas Y la idea es un poco también ahora Si llegar al formato de disco Porque la verdad que nosotros... Yo soy de esos Que me gusta escuchar música Claro, el disco Viendo el librito, leyendo las letras Claro, bueno Son nuevos métodos por ahí Ahora la gente saca O los nuevos músicos sacan sin letras, sin letras, sin letras Y después son siete temas y es un disco Es lo que queremos hacer Así que dentro de poco va a salir el primer... Muy bien El primer simple En formato de video En formato de plataformas Así que bueno Preparando eso para el primer simple Y así lo vamos a hacer Cada tantos meses otro y otro Hasta completar un número Y ahí ya que sale el disco físico Y eso ya será el disco físico y el disco final El nuevo disco Por lo menos para mí va a ser el disco físico Y por supuesto que sí Para todos Es lindo tener el disco físico Sí, obvio Todavía tiene algo de romántico Obvio Tener este disco Chicos, ¿tocan? Por supuesto ¿Cuándo van a tocar? El 7 de diciembre Ah, sí, es la zona que viene Tocamos en un nuevo festival que se hace en Tucumán Que es el Tucumanazo Rock Muy bien Que se hace en el Club El Cruce En La Plata 1200 Vamos a estar compartiendo escenario con Estonia Tripas Calientes Con... Diga Estonia Estonia, Doctor Cadillac Eh... Criminal Mambo Criminal Mambo Sí, sí Esas son las bandas que van a... Bien Y un montón de bandas más Y Harlem Y un montón de bandas más Y seguramente el Tucumanazo se va a seguir haciendo Sí, la idea de esto es de... De... De que este lugar sirva para ser no solo uno Sino varios por año Este va a ser, digamos, como la... La plataforma de partida Este... Y que para que las bandas tucumanas tengan un espacio donde... Que lindo Que lindo Y para la gente Karma es una banda que siempre está... Eh... En donde... En donde hay una necesidad, nace un derecho Y está Karma ahí siempre acompañando Así que gracias chicos por eso No, por favor Y les voy a pedir que, por favor Los dejo para que toquen una canción Dale Gracias chicos Con ustedes, Karma Aplausos 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 La vista tija de la pared Con ganas de algún cuadro Los ojos rojos por creer Que olvidarte era fácil La noche ya me sangró Comienza otra mañana Buscando ojos en el sol Siempre encuentro tu cara Y digo Te voy a buscar En el aire, en el aire Te voy a buscar Es que no puedo más sin ti Puseando en mi tempestad Hay un destino pero tarde Y toco el aire sin mirar Y me enredo en tus partes Dos pibes En un balco Faceándote mañana Me miran, creen saber quién soy Quizá no entiendo nada Y digo Te voy a buscar En el aire, en el aire Te voy a buscar Es que no puedo, no puedo No es sin ti Se encienden las luces Y estás ahí Comienza este show Robando plegarias Al corazón Al corazón Y digo Te voy a buscar En el aire, en el aire Te voy a buscar Es que no puedo, no puedo, no puedo Más sin ti Gracias